y que pasa gente de youtube soy su persona en la zuma estamos aquí ante un nuevo unboxing en el canal y en este unboxing vamos a hacer sobre sonys y sega star racing transform aunque nuestra sega me da igual si lo llamo yo bueno que puedo decir creo que hice yo el unboxing hace ya tiempo de la versión de 3ds de este mismo juego de sony pero hace ya tiempo que lo vendí porque no sé me aburrió llegó un día que me levanté y dije meh y lo vendí y la verdad que me arrepiento de haberlo vendido la verdad así que he visto el juego bastante barato nuevo y me ha animado a comprármelo la verdad ya que tenía ahorrado lo que costaba así que ha estado bastante bien y aparte de la versión de playstation vito vale como ya lo estamos viendo así que ahora vamos a probar un poco la consola y ya veremos si hay un gameplay bueno al estar más de 20 pilotos legendarios no es una carrera más transformate para ganar vale de circuitos tiene 25 increíbles circuitos y arena vale compite en tierra mar y aire en tu increíble vehículo transformable modo gran premio tour mundial arenas de combate y más y el multijugador tiene 8 jugadores online y eventos a dejó que es lo de local la verdad que lo que más me gustaba de la versión de playstation vita aparte que cuando me lo pillé en la 3ds no tenía la playstation vita aún no tenía el juego de la 3ds lo del online al menos no me dejaba jugar online así que la versión de vita sí que tiene online y eso para echar carreras va a estar muy vámonos mucho aparte se puede usar la pantalla táctil y el sensor de movimiento digamos con lo de la consola y usar los dos joystick guay guay así que vamos a abrir el juego la verdad que no sé por qué lo vendí porque el juego es que me encantaba la verdad pero yo que sé lo que me tuvo que dar en aquel tiempo mejor lo vendí para comprar algún juego porque yo es que ahora me ha dado por vender juegos mío antiguos de super mario y todo eso y comprarme juegos nuevos vale así me he comprado como el final fantasy igual mostrejante renovar voy a decir si es renovar bueno vamos a abrirlo vale aquí tenemos el cartuchito que vamos a sacar y hombre un manual que raro ya es que raro es ya ver un manual en un juego si no te queda un poco viejo el juego esto es lo típico que solo son cuatro páginas bueno peor podría ser no dice los controles y nada y que dice descuento de 10% en todos los artículos de la tienda hasta el 1 de abril de 2013 si queréis el código es vuestro ya lo sabí 2013 este juego será en 2013 en serio estamos 2015 y yo me lo pillé en el año pasado mismo en 2014 me voy a quitarlo me voy a cargar siempre que saco un cartucho de la vida me voy a cargar eso es que son tan finos que me da cari porque va a llegar día de que me cargue un juego en ambos y yo aquí en plan no bueno bueno ya me entiendo no vale y sacando la vita voy a sacar el one piece que aparte el one piece ya mismo podría volver a subirlo vale o al menos va a pasar un tiempecito nada más así que no hay que armarse vale a partir si alguno le gustaba la serie one piece yo digo que pronto va a llegar voy a ponerla así que es que fijaros que mierda que tiene la con la cosora está llena de mierda que nunca la limpio voy a dar pereza tengo que cargarla incluso vale está instalándose el sony como estamos viendo y está instalándose 72% y aquí está vamos a iniciarlo un poquitín como digo no sé si trae luego un gameplay del juego porque no lo sé nunca subió si en caso lo hiciera me descargaría y haría lo mismo que para que hice con el one piece me podía descargar la versión de pc y jugarlo ahí pero no sé no lo sé bueno aparte tiene un contenido así adicionales así que puede molar bueno pues aquí está vale si vamos a crear una partida nueva vale se ve muchísimo mejor que la versión de 3ds está muy guay mejor que la versión como digo de 3ds este para el online carrera cronometro vamos a ver aquí esto por ejemplo hay las personas que tenemos vale aquí tenemos a sony aquí está tails aquí está naque con su quack hay hay de super monkey ball beat de gran jet jet algo algo así un hombre muy raro hay de super monkey ball se llama biddy joe bueno un taxista directo americano mimi de el mismo super monkey ball ulala no me acuerdo como se llama su juego ralb de romper ralb que los gráficos son mejores que los de 3ds uy si de 3ds y alex kitz que aparte yo la versión de 3ds tenía metal sony pero bueno no pasa nada así que bueno con esto ya concluye aquí el unboxing ya no sé si queréis darle a like ya lo que dé la gana ya lo digo voy a dejarlo aquí para ver si puede salir para la miniatura aquí y bueno como digo ya cuando pueda subiré no sony no cojones este menudo fail como digo no sé si subiré algún gameplay puede ser que si a lo mejor solo uno para primeras impresiones de esta versión aunque solo sea esta y bueno ya me dedicaré así que bueno espero que os haya gustado este vídeo suscribiros al canal agradecería enormemente como he dicho antes dejar un like un comentario lo que queráis también si queréis agregarme a vuestro yo que sé a vuestra lista de amigos en la descripción voy a dejar mi nombre de usuario pues si me queréis agregar y echarle unas partidas yo que sé en el sony este mismo o en el one piece si creo que se puede o lo que sea así que venga un saludo y hasta la próxima adiós